qué tal mi gente de youtube sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo vídeo en el canal más informativo de toda la plataforma de youtube además de ser el canal más informativo estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo latinoamérica si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente en estas últimas horas se ha armado un tremendo lío y es que la dominicana y el y la más viral vino corriendo porque tiene una carta de arresto ella junto a su hermana por haber agredido física y verbalmente con amenazas a esta figura llamada fue la y la más viral se encuentra en graves problemas mi gente y el y viene huyendo mi gente está huyendo de la policía aquí en república dominicana por si no lo sabían el y la más viral tiene una carta de arresto que es mejor para ella que se entregue hacia las autoridades y resuelva esos problemas aquí vemos una de las amenazas que fogón dijo todas amenazas la tengo grabada sigan llamándome yo tengo tres celulares este otra me han llamado varias veces privado hablando zika yo siempre publico donde estoy guerra avisada no mata soldado a mí no me llamen hagan lo que tengo que hacer y listo bueno mi gente esto no es relajo pero veamos primero este pequeño vídeo a lo